Señor presidente, excelencias, señoras y señores. A estas alturas podría resultar un tanto prosaico empezar mi discurso diciendo que 2020 es extraordinario. En los pocos años del pasado reciente, es verdad que ha habido cambios globales muy drásticos. Y aún así, con estas noticias de las últimas semanas de que la vacuna quizás vaya a venirnos pronto, esperamos, albergamos la esperanza de volver a la normalidad, incluso la mera banalidad de poder viajar y encontrarnos en la misma sala. Decía esperanza, esperanza para una recuperación futura, tanto económica como social, y también esperanza para que seamos más conscientes de los beneficios de la cooperación internacional después de la pandemia. Soy portugués, con lo cual esta esperanza sigue siendo plena. Mi obligación es avisarles de que estamos solo a medio camino de esta gran singladura, pero además debemos ser conscientes de todos los efectos que surtes para los migrantes y los desplazados internos una buena normalidad. Pero esta aún falta que llegue. Estos impactos son profundos. Las consecuencias a largo plazo de la movilidad humana dependen en gran medida de la respuesta que nosotros vayamos a dar a la situación en los próximos meses. Hoy quisiera centrarme en varias cuestiones clave en la labor de la OIM este año y finalizar con algunas ideas de cara al futuro. Pero primero, parémonos unos instantes para dar las gracias encarecidamente a todo el personal de la OIM, que han trabajado incansablemente con paciencia, generosidad y gran ingeniosidad para ayudar a los migrantes desplazados en todo el mundo. Hemos pasado muchísimo tiempo este año asegurándonos de que la organización sigue manteniendo su eficacia, su operatividad y su aptitud. Pero la labor que yo les escribo hoy es, ante todo, un reflejo de la tenacidad del personal de la OIM. Una negativa a renunciar, sino un afán por hallar soluciones en problemas a que no se habían previsto antes, a perseverar en la prestación de servicio en un momento en que el mundo está boca abajo. Y siguen estando ahí, en primera línea, a través de toda esta crisis. Siguen alcanzando a los migrantes y a los desplazados en circunstancias dificilísimas. Estoy muy enorgullecido de liderar esta organización, ahora más que nunca antes. Quiero, pues, rendir homenaje también a los tres colegas que, lamentablemente, murieron por la COVID-19 este año. Excelencias, la OIM ha venido respondiendo desde hace mucho tiempo a las emergencias y crisis humanitarias en todo el mundo. La pandemia actual añade una capa mayor de complejidad. Con nuestros asociados, hemos adoptado los medios a través de los cuales podemos aportar la ayuda esencial sobre el terreno, reduciendo el contacto con las personas y entre las personas de mayor interés, siguiendo, pese a ello, con la comunicación y las campañas para luchar contra el prejuicio y la discriminación. Con el apoyo de ustedes, hemos invertido considerables recursos en medidas adicionales relacionadas con el agua, el saneamiento, la higiene, el acojo, el cojo, el acceso a los servicios sanitarios primarios y, lo que es más importante, la gestión de los campos. Resultado de ello, en gran medida, hemos evitado enormes brotes de la COVID-19 en esos contextos. Lamentablemente, los males del mundo no se ciñen exclusivamente a la pandemia mundial, sino que violencia, conflicto, desastres naturales, violaciones de derechos humanos han seguido atenazando a muchos, haciendo que muchos se aboquen al desplazamiento. La situación no es nada halagüeña allí. Hay millones de desplazados internos, víctimas del conflicto del terrorismo, y eso repercute en toda el África occidental, abocando a muchos más a irse a otro lugar buscando soluciones económicas, incluyendo cruzando el Mediterráneo. En 2020, el meollo principal de nuestra labor sigue centrándose en situaciones de crisis o conflicto de larga data, para el cual la comunidad internacional sigue tratando de hallar soluciones sostenibles. La crisis de Siria, inseguridad de alimentos profunda en Yemen, además del conflicto, desplazamientos de personas afluctuantes en Venezuela y además de la coerción en Libia, inestabilidad constante en Nigeria y los Rohingya desplazados en Bangladesh. Enumerar a todos estos de una forma bruta, por así decirlo, es incluso una lista demasiado corta. Muy complejos son todos estos conflictos que mezclan una serie de factores. Además, están los efectos del cambio climático y ambiental. Seguimos poniendo apaños humanitarios a situaciones que lo que necesitan en realidad son profundas soluciones políticas, pero sin ese apoyo las consecuencias en la vida de estas personas serían catastróficas. Pero el contexto en que los recursos quizás vayan limitándose más, ha llegado el momento de aportar la voluntad política y la inversión colectiva que muchos gobiernos han mostrado en su respuesta a la pandemia mundial y a esta crisis persistente. La OIM sigue mostrando las características clave a las que, me consta, ustedes dan mucha importancia. Flexibilidad, capacidad de reacción, agilidad, intentando a la vez afianzar nuestra rendición de cuentas a las poblaciones afectadas y evitando la explotación y los abusos sexuales. Para los migrantes y solicitantes de asilo, llegar a las costas europeas, ya sea desde el norte de África o los Balcanes occidentales, tenemos que rescatar a los que están desembarcados o en el mar. La presidenta de la Comisión Europea decía, salvar las vidas en el mar no es una opción, hay que hacerlo. Y por ello, tenemos que pasar a la acción con decisión. En el cuerno de África y el Golfo, miles se siguen sufriendo en manos de los perpetradores de la trata. Con todo el caos y inestabilidad de Yemen, colaboramos estrechamente con los países de origen y destino, específicamente con Etiopía y Arabia Saudita, para que haya más coherencia en la gestión de los flujos poblacionales en la región. En muchas de estas situaciones, los migrantes vulnerables con frecuencia se encuentran mezclados con desplazados internos y refugiados, haciendo que nuestra alianza con la Oficina del Alto Comisionado para los Refugiados sea crítica. Juntos, hemos aspirado y seguimos colaborando para aportar mayor claridad y transparencia a nuestras operaciones conjuntas. Este año, se han dado cifras récord de desplazados internos, resultado de conflictos, desastres, y los desplazados internos constituyen la mayoría, y esto lo destaco, los desplazados internos constituyen la mayoría de los programas relacionados con crisis de la OIM. Más de 400 oficinas en todo el mundo de nuestra organización están aplicando directamente este tipo de programas y tenemos la capacidad para poder generar capacidad humanitaria ya desde las primeras etapas de una crisis. Nuestra presencia sobre el terreno es singular, única, lo saben, y estamos presentes en todo el ciclo de la crisis vinculando la respuesta humanitaria a la creación de paz, a la recuperación, a la estabilización de la comunidad y el desarrollo. Este es el nexus que para la OIM encierra lo humanitario, el desarrollo y la paz en acción. Y el panel de alto nivel de desplazados internos brindó la oportunidad de estudiar sobre la situación de estas personas desde Somalia a Irak, teniendo que emplearnos más a fondo la reducción de riesgos al desastre, la preparación y la prevención, mientras que los enfoques de comunidad con un diseño local son esenciales para que nuestras intervenciones no vayan a generar estructuras paralelas de servicios. La voluntad de la OIM sigue contribuyendo a la labor que realiza nuestro panel de alto nivel, no solo a través del liderazgo con los datos de desplazados internos, sino otros muchos. Esperamos que las deliberaciones de ese panel de alto nivel y con la aplicación de todos pueda proponer sugerencias robustas, exhaustivas y sostenibles para ayudar a los desplazados internos en todo el mundo. Hemos vivido periodos sin precedentes de movilidad en 2020, lo cual ha hecho que todos nosotros revisamos nuestra dependencia y las fragilidades del mundo globalizado. Hemos visto cómo se ha caído en picado la publicación de los visados y los permisos de trabajo, porque la burocracia en frontera también se ha visto muy obstaculizada con la pandemia. La respuesta al virus ha afectado a todos los países, territorios y zonas. La COVID-19 ha exacerbado las propias vulnerabilidades ya existentes de los migrantes, pero además ha abierto nuevos espacios para soluciones innovadoras a los desafíos que encaran los migrantes. Esperamos que los gobiernos sigan estando deseosos de poder establecer ese nuevo equilibrio en la migración a medida que se recuperan las economías, reconociendo el papel fundamental de la migración en toda sociedad y en el desarrollo sostenible. La visión estratégica de la OIM priorizaba nuestra colaboración con los gobiernos y otros interesados para adaptar los útiles desde que diponemos en la gestión de la movilidad, cambiando la dinámica para la migración. Y la pandemia ha generado una considerable demanda de esa adaptación. La suspensión mundial de desplazamientos, además de un aumento muy acentuado del desempleo, ha afectado mucho a los migrantes. Según estimaciones, 2,78 millones de migrantes, situación más difícil, también aquellos que desean volver a sus países de origen, no pueden hacerlo por falta de recursos o incluso por cierre de fronteras. La falta de ingresos y a veces la irregularidad inesperada de la condición jurídica que tienen aumentan la vulnerabilidad. Hemos visto cómo bajaban los reasentamientos de refugiados en 2020. Había una carga de trabajo mayor para los gobiernos a medida que iban reabriendo las fronteras. Y para los que vuelven a los países de origen, el apoyo, el reintegro es fundamental. Muchos volverán a los hogares que ellos mismos apoyaban con las remesas antes de la crisis. Y el riesgo es que ahora se convierta en otra boca que alimentar en tiempos de muchísima presión, lo cual puede abocarle a nueva migración irregular. Y para los que están desamparados, necesitan atender sus necesidades básicas. Por ello, se necesita mayor atención con urgencia. La OIE me ha venido facilitando el retorno, aportando un apoyo exhaustivo, negociando los corredores humanitarios, ofreciendo asistencia de viaje a miles de migrantes. Y al hacerlo, nos hemos dotado de la tecnología necesaria para poder tener acceso y contacto con esos migrantes desamparados, que incluyen también el asesoramiento, el registro o autoregistro en línea, las intervenciones con líquido o con moneda electrónica, y esto para ayudarles a largo plazo. Con los migrantes que crean riesgo de exclusión, la OIE ha adaptado sus intervenciones para seguir en contacto con ellos a través de campañas de información o aprendizaje en línea en tiempos en que la interacción física es más limitada. Y con el discurso del odio, la malinformación o la xenofobia que campa a sus anchas, tenemos que luchar contra ese tipo de narrativa ahora más que nunca antes. Y las repercusiones drásticas de la pandemia de la COVID-19 también han revelado la necesidad de basarnos en las evidencias, en nuestras políticas y prácticas para gestionar el desplazamiento de las personas de forma segura. La OIE y su trabajo profundo con datos de gestión de salud y de fronteras, y específicamente en los puntos de entrada, han mostrado la importancia de un enfoque multisectorial y multifacético. El personal de la OIE me ha realizado pruebas a los migrantes para facilitar el trabajo transfronterizo, ofreciendo a la vez asesoramiento a los gobiernos sobre el modo de integrar las preocupaciones sanitarias en los complejos sistemas de inmigración y de gestión de las fronteras, incluyendo, obviamente, el uso de tecnologías digitales. Existe una necesidad clara de invertir en datos e información a la hora en que los estados están calibrando y recalibrando sus procedimientos de entrada ante la fluctuación de las tasas de infección. La OIE ha elaborado una base de datos mundial de los puntos de entrada que cubre 3.500 puntos de entrada y que pueden ver en la pantalla para hacer una cartografía, un seguimiento y un análisis del impacto de la pandemia en tierra-mar y en las fronteras de tierra-mar y aire y otras ubicaciones clave de movilidad interna. la COVID-19 va a modificar profundamente la configuración de la migración, de la salud y de la gestión de las fronteras. por eso es necesario velar porque exista un foro internacional en medida de almacenar, analizar e intercambiar informaciones y establecer una comprensión común. En nuestra opinión será fundamental. Al respecto, la OIM ha empezado a colaborar con una serie de organismos regionales con miras a fomentar el intercambio de informaciones y elaborar pautas y normas más fuertes para facilitar el cruce de fronteras a la integración regional y la movilidad, por ejemplo, dentro del marco del Acuerdo de Libre Cambio Continental Africano. Mirando hacia el futuro tendremos que acotar los impactos socioeconómicos a largo plazo y hacer hincapié en los objetivos de desarrollo sostenible para evitar toda marcha atrás. Será difícil en un contexto en que están aumentando las necesidades de desarrollo y en la que existe una fuerte presión sobre las arcas públicas. Sin embargo, los colegas no están escatimando esfuerzos dentro de la organización para conseguir que la migración esté totalmente integrada en la planificación de recuperación en el sector onusiano. Los retos transfronterizos solo pueden acometerse mediante esfuerzos multilaterales. El Pacto Mundial para una migración segura, ordenada y regular nació a raíz del reconocimiento que ningún Estado puede hacer frente solo a los retos migratorios ni beneficiarse de sus oportunidades. A principios de año, el secretario general hizo un llamamiento para reimaginar la movilidad humana, para defender la dignidad humana y respetar los derechos humanos. incluso a la hora de aplicar restricciones de viaje y controles fronterizos. Esto exige también una mayor colaboración y cooperación entre Estados. El 1 de diciembre el secretario general de Naciones Unidas publicará su primer informe bienal sobre la aplicación del Pacto Mundial. En este informe veremos que a pesar de los desafíos de este año en curso, el pacto sigue vigente y firme. Tenemos indicaciones de que gobiernos y los copartícipes están aprovechando el documento como marco para la elaboración de políticas nacionales sobre la migración y para una gobernanza nacional de la migración. Los exámenes regionales están en curso y constituyen, en mi opinión, una oportunidad única ofrecida a los Estados para examinar y evaluar de qué modo se puede fortalecer esta cooperación y también servir de eficacia a sus propios esfuerzos. Quisiera dar las gracias a todos los estados a que han contribuido a este a esta iniciativa hasta la fecha. La COVID-19 ha recalcado el potencial que tiene el pacto para capear el temporal que no se había anticipado. Hemos visto cómo los estados han analizado alternativas a la detención, al acceso ampliado a los servicios sanitarios y suspendido las devoluciones a la frontera para reducir los riesgos para la salud y el bienestar de los migrantes. a la vez, sin embargo, existen casos en los que la práctica se ha exacerbado y se han revelado desigualdades que han mermado los derechos de los migrantes así como su dignidad a menudo a precio de sus vidas. Un gran desafío para los gobiernos que han adoptado el pacto seguirá basándose en estas prácticas positivas sin volver a hacer marcha atrás en la protección e inclusión de los migrantes. El sistema onusiano y específicamente la red de la ONU sobre migración ha desempeñado una función esencial en este sentido. Este año las estructuras regionales y nacionales de coordinación para la migración han sido creadas o fortalecidas lo cual se ha hecho dentro de la red en el sistema de la ONU. Además, 14 países han confirmado oficialmente su voluntad de ser campeones de fomentar la visibilidad y pertinencia del pacto mundial y cabe celebrar su compromiso. El Fondo Fiduciario de Participación Múltiple para la Migración ahora ha quedado creado pero las fuertes demandas para apoyar la programación rebasan con creces los recursos actuales del fondo que alcanzan en la actualidad unos 12,5 millones de dólares de Estados Unidos y a pesar de la movilización de recursos hemos visto que esta capacidad ha quedado impactada por la pandemia. Por eso vuelvo a reiterar mi llamamiento para que contribuyan en la medida de sus posibilidades. Más allá de la red la OIM también tiene otras alianzas. Este año hemos firmado un memorándum de entendimiento con el PNUD y la OIT para fortalecer nuestros intereses comunes y nuestro trabajo en colaboración. Tengo hoy el placer de firmar un memorándum con la Alianza Gavi para ofrecer un acceso en pie de igualdad a los migrantes a una vacuna contra la COVID-19. Incluso antes de la pandemia demasiado a menudo los migrantes caían al exterior de las redes de seguridad social y carecían de un acceso a los servicios sanitarios. Con esta pandemia de la COVID-19 los principios de la cobertura sanitaria universal son más importantes que nunca. No podemos decir somos nosotros contra ellos. No se puede recalcar la importancia suficientemente la importancia de los sistemas de atención sanitaria primaria para reducir el estigma y eliminar los obstáculos a la atención sanitaria. En particular en contextos frágiles y la OIM ha apoyado a los países a crear infraestructuras y capacidad. Pero ahora tenemos noticias de una vacuna potencial. Por eso es necesario volver a realizar esfuerzos para un acceso equitativo a la vacuna para las personas en desplazamiento sobre todo en países y comunidades con sistemas sanitarios frágiles. Millones de inmigrantes hoy son desplazados e incluidos en campañas de inmunización en el mundo entero pero muchos quedan fuera de estas campañas. Todos los países tienen que velar porque un porcentaje adecuado de las existencias se utilicen para los no ciudadanos cual sea su estatus migratorio y en particular en los casos de las personas desplazadas forzosas. La OEM está dispuesta a colaborar con los gobiernos a todos los niveles para velar porque las campañas de vacunación contra la COVID-19 incluye a los migrantes y otras personas en desplazamiento como categorías prioritarias. señor presidente estimados delegados damas y caballeros también quisiera darles una información actualizada sobre las medidas para fortalecer a la organización. Tras la presentación de la visión estratégica en la última reunión del consejo hemos elaborado nueve estrategias regionales adaptando la visión a dichos o contextos específicos para facilitar la colaboración entre nuestras oficinas regionales y esta iniciativa será lanzada en las próximas semanas. Las estrategias regionales se completarán mediante la estrategia continental para África que establece prioridades de alianzas en la Unión Africana las comunidades económicas regionales y los gobiernos. Valoro sobremanera nuestra fuerte relación con el continente africano en nuestra busca común de realizar el potencial migratorio para el desarrollo. Hemos ultimado la estrategia de datos sobre la migración y estamos ahora pasando a la fase de aplicación en particular el fortalecimiento de la capacidad de datos desde la OEM a nivel regional. También queremos ser líderes en datos de las personas desplazadas internas fomentando la colaboración con otras agencias expertos para salvaguardar normas sobre ética y gobernanza y fomentar la visibilidad estamos ultimando la estrategia institucional sobre migración cambio climático y medio ambiente aprovechando y apoyándonos en nuestros objetivos institucionales bien establecidos esta estrategia va a articular la ayuda a que la OEM puede brindar a los estados y a los migrantes para hacer frente a los desafíos del cambio climático y para ayudarles a llevarlo a la práctica estamos ahora de lleno en la temporada de tormentas tropicales en las Américas y se está solapando con una temporada intensa también de huracanes y de inundaciones que afectan a muchos países en el cuerno del África y es obvio que los esfuerzos de la OEM para fomentar la resiliencia en las zonas más afectadas es más urgente que nunca y a pesar de estas preocupaciones no tenemos que perder de vista las dificultades y problemas a largo plazo la estrategia de identidad jurídica de la OEM se ultimará también en el primer semestre del 2021 y desempeñamos un papel importante para ofrecer una identidad jurídica fidedigna para las poblaciones en movimiento incluidos los migrantes esto incluye en particular una asistencia y asesoramiento a las autoridades responsables en el uso de las nuevas tecnologías incluidas soluciones biométricas en el respeto de los derechos humanos y de las buenas prácticas nuestros esfuerzos con miras a fomentar la gestión de conocimientos y la presentación de informes basada en resultados será aún fortalecida por la elaboración de un marco de resultados estratégicos que se desplegará a principios de 2021 y cuyos objetivos tendrán que medirse en función del desempeño de la OEM queremos una mayor coherencia política en toda la organización y en el último año el Centro de Políticas ha funcionado con los colegas en la sede y en el terreno para ofrecer nuevas pautas para el retorno y la reintegración haciendo hincapié en la protección de los migrantes a que han retornado y la inversión en una reinserción y reintegración sostenible también hemos elaborado un nuevo marco para el compromiso de la sociedad civil poniendo en práctica los principios clave de la estrategia 2019-2023 sobre migración y desarrollo sostenible en los últimos seis meses no hemos escatimado esfuerzos para ofrecer mensajes más coherentes sobre nuestras principales preocupaciones respecto de la situación de los migrantes en esta época de pandemia en el 2021 queremos fortalecer nuestra capacidad de comunicación estratégica vinculándola con la política y las operaciones de nuestra organización ya habrán tenido sin duda la oportunidad de examinar la aplicación del plan de trabajo sobre el marco de gobernanza interna y quisiera darle las gracias por su apego a favor de esta reforma del corazón mismo y de todas las ramificaciones de los procesos internos de la OIM hemos progresado en el número de ámbitos incluida la justicia interna la gestión financiera y recursos humanos la primera fase del proceso de transformación de nuestras actividades se ha iniciado con los colegas de toda la organización sede y terreno y todos participan en el trabajo la plataforma informática el sistema de planificación de recursos de empresa permitirá obtener eficiencias una rendición de cuentas y transparencias en toda la organización apoyándose en una estrategia de gestión del cambio sólida necesitaremos una financiación predecible para la transformación de las actividades de tal modo que la OIM pueda seguir siendo un socio fidedigno de los estados miembros donantes y beneficiarios queremos seguir fortaleciendo el presupuesto de la OIM lo cual será particularmente difícil en un contexto en que están creciendo las necesidades y están reduciéndose los fondos disponibles creo que hay que darle las gracias a todos ustedes por las discusiones sobre las opciones ya presentadas para un modelo de financiación a largo plazo de la OIM de mismo modo quisiera darles gracias por su apoyo a favor del desarrollo tanto en cuanto al apoyo financiero y también las contribuciones sin destino fijo que muchos siguen haciendo y también el consenso histórico para el cambio constitucional en los próximos meses vamos a negociar vamos a dar seguimiento al procedimiento negociado de designación de dos directores generales adjuntos esto exige la reorganización de las funciones en la sede para que podamos realizar el potencial de este esta evolución histórica y aprovecharemos esta oportunidad para fortalecer las funciones ejecutivas y la colaboración en el seno de la organización acabaré señalando a su atención algunos efectos a largo plazo de la pandemia la migración como instrumento de que ha trastocado la movilidad humana a nivel mundial sigue arraigada en la incertidumbre en cuanto a su alcance y a su dinámica un amplio abanico de factores directos e indirectos tendrá una incidencia sobre las características y la escala de la migración incluso cuando los científicos hayan creado las vacunas que puedan devolver la estabilidad de nuestras vidas y que podamos centrarnos en la recuperación es obvio que podríamos alcanzar algunos puntos clave que afectarán el índole de la migración y en particular el estado actual de los aumento de los costos reintroduciendo desigualdades en el mundo del viaje algunos quedarán excluidos y otros a una forma irregular de movimiento la evolución de la demanda en el mercado laboral tendrá un impacto en la demanda de migración de mano de obra de migrantes a corto y mediano plazo algunas formas de trabajadores migrantes en particular en el sector estacional de la agricultura sin duda seguirán resistiendo pero las fluctuaciones serán difíciles de encauzar y exigirán que aquellos que deciden migrar no caigan en situaciones precarias vulnerables a la explotación y tienen que seguir siendo una preocupación el mundo del trabajo está cambiando el acceso al empleo altamente calificado en el futuro no será claramente trabado para la migración y si los centros urbanos que se han caracterizado con un trabajo de oficina en las últimas décadas incluso siglos siguen disminuyendo tendrá un impacto en la economía de servicios en la que los migrantes están sobre representados el impacto sobre los migrantes también son directos los migrantes están experimentando exclusión del mercado laboral pero la experiencia nos dice que podrían tener efectos devastadores a largo plazo sobre los grupos de migrantes en particular los jóvenes nos preocupan las mujeres migrantes sobre todo las que trabajan en el sector doméstico y la economía informal estos impactos sin duda tendrán efectos diferentes y no lineares ¿cómo puede un fracaso facilitar los movimientos seguros a través de las fronteras y afectar la propensión a lanzarse en viajes peligrosos y clandestinos? ¿cómo puede una pausa en la lucha contra el cambio climático y la degradación del medio ambiente afectar aquellos cuyas vidas y medios de supervivencia se están reduciendo cada año? Tenemos que volver a buscar soluciones que puedan reducir los efectos a corto plazo para reducir el impacto en el futuro reconociendo que la movilidad regional puede facilitar la recuperación nacional tenemos que mantener la vista en el horizonte para que el discurso el relato de la movilidad humana siga haciendo hincapié en los factores a largo plazo de la migración en particular las fracturas y brechas demográficas las desigualdades persistentes en ingresos las redes transnacionales y los desfases del mercado laboral depende de nosotros que los migrantes no queden a la zaga en nuestras sociedades tenemos que respetar sus derechos humanos y su dignidad aunque a veces sea difícil pero he hablado mucho de la vulnerabilidad de los migrantes durante la pandemia y voy a concluir reconociendo su fortaleza este año hemos oído historias de migrantes y de sus redes que se reúnen en torno a aquellos que han encontrado y que han acabado sin empleo o indocumentados las remesas han disminuido en el mundo entero y hemos visto como las comunidades mandan más remesas para apoyar sus familias no tenemos que olvidar los miles de migrantes que han apoyado sus comunidades a lo largo de la pandemia ya sea trabajando o por el voluntariado tenemos como objetivo tiene que ser facilitar las posibilidades ofrecidas a los migrantes un individuo no se puede juzgar únicamente en base a su contribución económica o social y los dos científicos que han desarrollado las vacunas más que albergan más promesas contra la COVID son hijos de inmigrantes turcos y no se recuerdan que la migración realmente puede ser beneficiosa para todos nosotros los migrantes forman una parte integral de nuestras sociedades y tenemos que ser agradecidos por ello muchas gracias